¡Suscríbete al canal! 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 Vagal es la terminología del nombre mula en uno de los idiomas donde tenía destino una de las encomiendas. Desde los elementos secuestrados de los distintos allanamientos se lograron incautar numerosos elementos de interés, dinero en efectivo, transacciones que vinculaban tanto a la organización ubicada en el norte del país como en el sur por una conexión financiera necesaria. También elementos electrónicos, sustancia estupefaciente, 6 vehículos de alta gama, fueron secuestrados y muchísimos elementos que en este momento se encuentran bajo tratativa de análisis. Estamos en comunicación vía videollamada con la diputada nacional Mabel Caparrós, hablando precisamente para hablar de distintos temas, entre ellos inversiones importantes para la provincia de Tierra del Fuego. Diputada Alejandra Saldivia, la saluda desde la Televisión Pública Fueguina. Hola Alejandra, buen día, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, una jorrada muy amena aquí en la provincia de Tierra del Fuego, climatológicamente hablando, pero tenemos que hablar también de proyectos de inversiones. Este proyecto, el gasoducto, precisamente denominado Fénix, una inversión tan importante para la provincia de Tierra del Fuego que va a generar puestos de trabajo, industrialización. ¿Qué es lo que significa? Y ustedes también, desde el ámbito legislativo, ¿cómo lo visualizan? La verdad que es un orgullo poder estar acompañando esto, ¿no? Para nuestra provincia, más allá de los partidos políticos y más allá de la pertenencia a uno u otro partido político, ¿no? En esto estuvo, en la presentación de este proyecto Fénix, que implica ni más ni menos que 700 millones de dólares de inversión para Tierra del Fuego, estuvo presente la oposición y el oficialismo acompañando al gobernador, estuvo presente el ministro de Economía de la Nación. Digamos, esto creo que marca la importancia que tiene este proyecto para la Nación y para la provincia de Tierra del Fuego. Y la verdad que tiene que ver con un trabajo que se viene llevando adelante en conjunto, ¿no? El sector privado, el sector público, a través del gobernador de la provincia y a través del gobierno nacional, encabeza también del presidente de la Nación, ¿no? Entonces me parece que de ese trabajo juntos vienen saliendo estos proyectos y estas propuestas que son tan importantes para la Tierra del Fuego, para su desarrollo, para el futuro. Estamos hablando de energía, estamos hablando de gas, en un momento que en el mundo es una de las mayores crisis que se están teniendo. Y bueno, poder hablar de estas explotaciones y de estas inversiones en Tierra del Fuego es demasiado importante para toda la Nación. La verdad que la presentación y cuando pudimos ver que lo que es esta propuesta es impactante verla, ¿no? Además tiene que ver con que después se va a procesar en tierra, tiene que ver con la generación de empleo, y tiene que ver ni más ni menos que con el desarrollo de la provincia. En el caso de este proyecto Fénix, fue incorporado al amparo de la ley 19.640, lo cual también es importante, tanto para las empresas como para nosotros, porque nos fortalece como provincia en esto, ¿no? Que tiene que ver con la promoción de la Tierra del Fuego y con estas características especiales que tenemos frente al país. Sí que nada, muy conformes con esto y muy orgullosas de haber podido acompañarlos, ¿no? Sí, uno también lo que destaca es esta posibilidad ya de instalar este proyecto al norte de la provincia de Tierra del Fuego, y no solamente eso, sino también la generación de puestos de trabajo. Y, por supuesto, algo que mencionaba también el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, algo que trasciende a los gobiernos porque es un proyecto que tiene una durabilidad sustentable en el tiempo. Tiene durabilidad sustentable, se calcula que para 2025 se va a poder empezar con esta producción, pero bueno, la inversión y la decisión ya está y nos trasciende, son políticas que trascienden. Por eso digo a veces el orgullo de poder que nos toque estar acompañando esto, ¿no? La verdad que a mí me llena de orgullo porque digo, esto apuesta al futuro, apuesta al desarrollo y nos garantiza el futuro para las próximas generaciones también en Tierra del Fuego, en la búsqueda de nuevos nichos económicos y nuevos nichos de desarrollo y de producción. Esto es muy importante. El acompañamiento del gobierno nacional, nada, es tremendo porque la presencia del ministro de Economía en un evento de estas características, creo que marca la importancia de lo que significa esto para toda la nación, ¿no? Nosotros importamos gas y bueno, y lo tenemos, ¿no? Esto ha habido un fracaso en las políticas, llegó por allí a lo largo del tiempo y se está intentando reparar esto, ¿no? Con el gasoducto Néstor Kirchner, con estas inversiones tan grandes en materia de producción gasífera, me parece que se está tratando de reparar y mirar hacia el futuro, en un mundo que está en crisis con estos temas particularmente, con el tema energía y el tema gas, ponernos como país en un lugar distinto, en un mejor lugar a la hora de poder fortalecer la economía argentina, ¿no? La cambio de tema, diputada, y hablamos también de algo importante que tiene que ver con la economía a nivel nacional, es el tratamiento del presupuesto 2023. Bueno, ya se viene gestando, hay reuniones, ¿cuál es el balance hasta el momento? Bueno, hasta el momento es un balance, nosotros hemos hablado informalmente, ¿no? Lo hizo el gobernador, también lo hice yo con el ministro Sergio Massa, que está muy cercano a nuestra provincia, efectivamente yo estos tres años he compartido mucho con el ministro, hoy ministro de Economía, siendo presidente de la Cámara, y en este vínculo especial que tiene hemos charlado, desde la preocupación que nos generó esta separata, que acompaña el presupuesto nacional con una revisión de lo que tiene que ver con todos los regímenes promocionales de la Argentina, entre ellos el de Tierra del Fuego. Nos ha manifestado el ministro que, bueno, esto es parte de todo lo que ha acontecido con este acuerdo con el FMI, Argentina en una posición de debilidad, frente a una deuda tomada de manera totalmente irresponsable, de 45.000 millones de dólares, irresponsable desde quien dio estos 45.000 millones de dólares, que es el mismo FMI, e irresponsable de quien la pidió y lo tomó. Es decir, una irresponsabilidad total y que, bueno, hoy hay que hacerse, digamos, cargo de esto, más allá porque hay una continuidad institucional, en la medida en que se puede, negociándolo mejor. Esta separata forma parte de eso, pero esta separata tiene algo bueno, que se lleva a discusión al Congreso de la Nación, valga la redundancia, la discusión de esta situación, de lo que implica la promoción en Tierra del Fuego y la ley 19.640. O sea que la tarea ahora está en manos de los diputados, yo creo que nuestros diputados de Tierra del Fuego van a defender, no tengo ninguna duda, digamos, esta situación especial que tiene Tierra del Fuego. Tenemos más que razones para defenderlas, primero, por todo lo que significa para nosotros esta ley de promoción industrial, pero además de lo que significa en cuanto al empleo, a la erradicación de población, lo que tiene que ver con características de soberanía, ¿no? Yo tomaba, digamos, este fundamento. Hoy, digamos, uno lo mira y dice, el Atlántico Sur es un lugar estratégico para el mundo, debemos garantizar población, desarrollo, crecimiento de la Tierra del Fuego para poder fortalecer a la Argentina toda, en lo que significa el Atlántico Sur y en lo que significa el conflicto que tenemos con Malvinas y en lo que significa la conexión de dos océanos, que es muy interesante a nivel internacional. Estas, digamos, estas son algunas de las características por las cuales nosotros tenemos que defender la continuidad de la ley 19.640, en su régimen de promoción industrial, y en esto no tengo dudas que todas las fuerzas políticas de Tierra del Fuego, en la representación de diputados y senadores, lo van a hacer. De hecho, hemos conversado informalmente y estamos todos con la misma preocupación y vamos a sostener, digamos, los fundamentos y la fortaleza dentro de lo que es la discusión de esta separata en el Congreso de la Nación, que es el ámbito más democrático que hay. Creo que el Gobierno Nacional ha dicho, bueno, nos piden bajar el déficit. Nosotros, estas son las cosas que tenemos. Y hay dos cosas que son fundamentales que yo creo en lo personal que no se deben tocar. Una es la ley 19.640 y lo otro es la promoción de pymes y pequeñas y medianas empresas que también es mirado por el FMI como parte del déficit que tiene la Argentina. Me parece que ninguna de las dos cosas debe ser tocada. Creo que no va a ser tocada porque me parece que se comprende desde el Congreso de la Nación la importancia que tiene para toda la Nación, salvo algunas excepciones, ¿no? Que sabemos que tenemos porque políticamente es en las antípodas nuestras. Exactamente. Pero salvo algunas excepciones, bueno, debemos discutirlo. Dentro de la Cámara. Exactamente. El proyecto se comienza a trabajar este martes, va a haber una reunión. El miércoles van a ser citados ministros de distintas carteras. ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, sí. No, ya se está trabajando. Ya estuvo el viceministro de Gormier. Bueno, Sergio Massa se presentó como pocas veces lo ha hecho, ¿no? Estuvo y dio una explicación amplísima de lo que significaba el presupuesto, de lo que significaba esta separata, de lo que significaba cada uno de los puntos que conforman el presupuesto nacional. Y ahora viene, digamos, la parte donde van a estar todos los ministros. Yo no integro la comisión de presupuesto, pero sí estamos sentados, escuchando y acompañándolo. Lo hemos hecho con Carolina, yo creo que hace unos días atrás, la semana pasada, escuchando y viendo además cuál es la reacción de cada uno de los bloques políticos frente a esta propuesta de presupuesto. Lo cierto es que la Nación necesita un presupuesto, necesita esos márgenes para esa ruta, digamos, o su hoja de ruta para poder llevar adelante las políticas en el año 2023. Me parece que va a estar garantizada esta herramienta, por lo menos hasta hoy, salvo que suceda algo muy especial, pero está garantizada. Y el debate sobre esta separata puntualmente que contempla a la Tierra del Fuego se va a dar desde los legisladores fueguinos, porque además hay toda una mirada, además de otras promociones que tiene la Patagonia toda. Así que no va a ser distinta, pero no va a estar ya en manos del Ejecutivo como ha sido hasta ahora, sino dentro del órgano más democrático que hay, que es el Legislativo, donde por ahí el debate es distinto. Así que creo que tenemos un margen de tranquilidad como para poder seguir adelante con este presupuesto. Ojalá, si sea, esperamos que así sea, porque la Nación tiene una mirada puesta en el Atlántico Sur muy, muy importante y me parece que esto también es una política que debe trascender a los gobiernos. El día viernes yo escuchaba al Presidente, escuchaba al Presidente, si me permitís, hablando de la escena de las Fuerzas Armadas, la escena anual de las Fuerzas Armadas, mencionó a Río Grande y la radarización para el cuidado del espacio aéreo, pero también para el cuidado de la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Habló del polo logístico y habló de las bases integradas. O sea, está hablando de todo lo que... ¿Qué quiere decir esto? Digamos, que en la mirada de la Nación estamos claramente presentes protegiendo, digamos, desde el punto de vista de la soberanía lo que significa tierra del fuego, nuestros conflictos que tenemos con Malvinas y con algún otro conflicto de menor cuantía quizás con Chile y lo que defender los derechos soberanos sobre todo este espacio inmenso que tiene tierra del fuego. Así que me parece que venimos desde ahí con alguna fortaleza. Esperemos que así sea y por supuesto estaremos expectantes para ver qué es lo que ocurre y desde ya también muchas gracias por haber mantenido este contacto. Buenos días. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Buenos días. Continuamos con más información. El desarrollo tiene que ver con el proyecto Inversiones Importantes desarrolladas en el proyecto Fénix. La palabra del gobernador de la provincia, Gustavo Melella, acerca de esta inversión, de este proyecto gasífero, este acueducto que se va a instalar al norte de la provincia de Tierra del Fuego. Es un hecho relevante porque da puntapié inicial a una de las mayores inversiones que se está dando hoy en el mundo con respecto al gas. Son más de 700 millones de dólares. Es una inversión que va a llevar unos años, pero estimamos, si ajustar algunos tiempos, poder entrar en producción a fines de 2024 o no más del primer semestre de 2025. Este yacimiento incorporaría 10 millones de metros cúbicos. Eso representa hoy un 8 o 9% de lo que produce la Argentina y nos crea la expectativa, en eso estamos trabajando, que es el siguiente paso, que parte de ese gas pueda ser industrializado en Tierra del Fuego, generando valor agregado. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la cuestión económica de poder ingresar divisas a partir de estos desembolsos de inversiones y el valor agregado que produce que tenga que ver con exportaciones. La construcción de una nueva plataforma, la sexta, que va a estar frente a las costas de Tierra del Fuego, que va a ser conectado con un ducto que hoy está produciendo de Vega Plesade, que va a enviar el gas al norte de la isla grande de Tierra del Fuego para ser tratada en nuestras instalaciones en Río Cuyen y Cañón Alfa. Unos anuncios importantísimos para la Argentina que están necesitando energía. Ah, sí, por supuesto. 10 millones de metros cúbicos día al precio de importación, del último precio de importación de Argentina en el año 2022, representan algo así como 200 millones de dólares de menos importación de LNG por mes. Eso son más de 2.000 millones de dólares por año. Hoy el Ministro lo representó en 26 barcos de LNG menos por año, así que es muy importante, por supuesto. Articulamos muy bien entre los privados, entre los trabajadores, gobierno nacional, gobierno provincial, así que hay un muy buen diálogo, muy buen entendimiento y un objetivo común. Nosotros en la provincia necesitamos generar más empleo y más desarrollo. Y quien invierte en el sector privado. Entonces nosotros vamos a acompañar siempre. Mientras ese acompañamiento signifique beneficios para la población de Tierra del Fuego, beneficios para nuestros vecinos y vecinas, vamos a estar. Nosotros lo decimos siempre, tiene que haber acuerdos, tenemos que trabajar todos juntos. Cuando miramos el bien común y hay una política pública. Es una política pública que, lo decía Sergio Massa, es para los próximos gobiernos, son 2, 3 años de esta inversión. Pero tenemos que estar juntos. Podemos discutir mil cosas, pero cuando uno piensa en el desarrollo, en la generación de empleo, porque esto va a tener mucho empleo, y el paso siguiente es la industrialización. A lo que apuntamos, a la producción de uria, lo dijo claro, Sergio, apuntamos a la petroquímica, que estamos muy cerca de lograrlo. Es una gran noticia para la provincia. Cambiamos el ámbito de la información. Vamos a contarles lo que sucedió al norte de la provincia de Tierra del Fuego. Día del mutualismo, la importancia del trabajo en conjunto con las cooperativas. Además, dialogamos con el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Marcelo Maciel, hablando sobre la importancia. También el organismo que nuclea a las cooperativas a nivel nacional, que ha sido representante en este importante evento. En el día del mutualismo, el día nacional de mutuales en nuestro país, se eligió como sede de este encuentro la ciudad de Río Grande, y nosotros celebramos en primera instancia esta posibilidad de mostrar a Río Grande como un espacio dentro de la construcción nacional de trabajo cooperativo y mutual y de crecimiento también para todo el país. Con este motivo y conforme a esta fecha, lo que hicimos fue firmar un convenio de colaboración y cooperación con la CONAM, que es uno de los entes que regula y nuclea las cooperativas y mutuales en todo el país, sobre todo las mutuales, perdón. Por eso también nosotros celebramos y estamos muy contentos de poder seguir construyendo esta red de trabajo, de cooperación mutual y de servicios también para toda nuestra sociedad. Acá estamos con una jornada de capacitación porque hay que optimizar recursos también, así que es importante que además de visitarlos, además de festejar nuestro día, también traigamos capacitaciones. Estas capacitaciones sirven para el engrandecimiento y el desarrollo de las entidades. Por eso hemos firmado un convenio marco con la provincia, también firmamos convenios con distintas entidades para potenciar el trabajo de la economía social y solidaria, para ayudarnos recíprocamente y por sobre todo porque estamos convencidos con gran vocación. Yo digo que los mutualistas ponemos las manos, ponemos el cuerpo y ponemos el alma en todo lo que hacemos. Es una constante en nuestro país que cada vez que existe alguna crisis, lo hemos visto en el 2001 y en las sucesivas crisis económicas financieras, que el mutualismo y el cooperativismo, porque somos primos hermanos, siempre están presentes. Creemos en el bienestar general, pero sobre todo creemos en el bienestar particular de las personas. Queremos hacerle la vida más agradable al asociado y a sus familias. Y sobre todo estamos convencidos que la inclusión social la debemos construir entre todos. Para nosotros es muy importante, muy importante poder tener a este tipo de personas reconocidas a nivel nacional e internacional, tener el acompañamiento del gobierno, ya que se resulta muy difícil poder capacitarnos. Como bien decían hace un rato, ya por la pandemia y por un montón de cosas, nos fuimos acercando a la tecnología, pero también es bueno tener a las personas que nos puedan saldar algunas dudas y sobre todo a esta familia tan linda que es las mutuales, que acogemos nosotros las mutuales a toda la comunidad en realidad de Río Grande y de Ushuaia, hablando siempre de nuestra mutual. Lo bueno es que al tener a estas personas, como bien decía hace un rato, se puede saldar un montón de cosas, llegar a hacer cosas que nosotros por ahí no teníamos al alcance de la mano, aprender, sobre todo aprender. Pero bueno, bienvenido sean y a festejar este día del mutualismo. Y por supuesto es importante tener en cuenta la importancia del mutualismo y también todo lo que genera la conformación de cooperativas para fomentar fuentes de empleo, no solamente a nivel nacional, sino también aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Cambiando el ámbito de la información, vamos a compartir el segmento de noticias en un minuto. Hablamos de Argentina, el Ministerio de Economía anunciará hoy el dólar tecno para las empresas de software. Viajamos a Brasil, Lula tras el triunfo. La lucha continúa hasta la victoria final, expresó. Volvemos a Argentina, Camioneros, pedirá un aumento del 100% y un bono. Viajamos a Estocolmo, Premio Nobel de Fisiología para Avante Pavó por secuenciar el genoma del Neandertal. Volvemos a Argentina, causa vialidad. Arranca el alegato de la defensa de Lázaro Valls. Viajamos a Bélgica, nueve países de Europa Central manifiestan su apoyo al ingreso de Ucrania en la OTAN. Importante recomendación para todos ustedes, si querés estar más linda y, por supuesto, adquirir nuevos productos de belleza, tenés que visitar Maroon Distribuidora, belleza, cosmética y cuidado personal, donde encontrás las mejores marcas de cosmética del mundo. Agenda esta dirección San Martín 340. También Hidraet Pro Institute, tu lugar para ser profesional. Gobernador Paz 116. Pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Un trabajo importante viene desarrollando el hogar de guía Yaventaren y el cuidado de los adultos mayores. Una charla que se ha dictado y tiene que ver con el autocuidado. ¿Cuánto sabemos en cuanto a salud, a los cuidados que los adultos mayores necesitan? Y por supuesto estas actividades que se van a replicar en todas las ciudades de la provincia de Tierra del Fuego. La importancia de cuidar a los adultos mayores y por supuesto también a través de distintos talleres. Iniciando este punto de partida para generar un espacio de integración de saberes sobre lo que sería salud integral. Bueno, y como habíamos ya anunciado, la participación de los CAPS a la sociedad para entrar en concientización. Sí, la idea es, o sea, acá tenemos integrantes del CAPS 5, 6, 8, son de las áreas sociales de estos CAPS. Y nosotros desde la subsecretaría de personas mayores. Sabemos que este es un gran desafío y estamos dispuestos, digamos, a abrir este espacio, este punto de partida sobre el Día Mundial del Autocuidado. Porque consideramos que asumir la responsabilidad sobre nuestra salud integral es un diálogo que ha comenzado en la sociedad. Pensamos que hay pospandemia o durante la pandemia y que nos invita a seguir nutriendo este espacio sobre cómo cuidar nuestra salud con diferentes disciplinas, vínculos, espacios que nos pueden ofrecer nuevas posibilidades. Y no solo nuestro autocuidado, sino también fortalecer al resto que nos acompaña, ¿no? Y que esto se difunda, claro. Claro, exactamente, digamos, siempre pensando también por cada uno de nosotros, ¿no? Sobre esta reflexión sobre cuál es el tiempo, cuál es, respondiendo a esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos por nuestro autocuidado? Y a partir de ahí, el trabajo en el lazo social, que muchos de los que participamos de este espacio en la organización, pertenecemos a instituciones que nos encontramos con estos interrogantes en lo diario. No va a quedar aquí, esto seguramente se va a seguir replicando, ¿no? Claro, la idea es que este ha sido el primer puntapié inicial y que a partir de ahora, todos los años podamos ir nutriendo este espacio para que, bueno, cada vez contemos con estos diferentes puntos de partida, de caminos, de disciplinas que confluyen para repensarnos en lo cotidiano, ¿no? En cómo nos alimentamos, que va a ser el espacio que empieza ahora, cómo tomamos esas decisiones y a la hora de hablar de medicinas, cómo abordamos también esas decisiones. Importante trabajo están desarrollando vecinos de la ciudad de Río Grande, lo que hace al cuidado del medio ambiente, un trabajo que vienen realizando hace bastante tiempo y es por esto que se ha realizado la limpieza costera al norte de la provincia de Tierra del Fuego, un balance más que importante. Desde ya también habla de no solamente el cuidado del medio ambiente, sino la conciencia para mantener más limpia la ciudad. Estamos iniciando ahora la limpieza de playas en el Día Municipal de las Costas Limpias, es una ordenanza municipal, y bueno, nos están acompañando distintas instituciones de las fuerzas vivas, como así también agrupaciones scout y otras dependencias municipales también que nos están acompañando. La verdad que este tipo de actividades las hacemos frecuentemente, ahora el próximo lunes y martes también otros colegios van a hacer limpiezas en los sectores donde están ellos que forman parte también de la playa y nosotros desde el municipio también los acompañamos con la entrega de bolsas y guantes también para que tengan cuidado los chicos a la hora de manipular residuos. Nos sumamos como casi siempre a las propuestas que tiene el municipio vinculadas al cuidado del ambiente, la verdad estamos muy contentos de poder estar contribuyendo una vez más a la limpieza costera, forma parte fundamental de las misiones que tenemos como movimiento, tratar de dejar a nuestros lugares mucho mejor de como nos tocó recibirlos. Nosotros hoy venimos como asociación, como Scout Argentina, pero también están involucradas otras organizaciones como el batallón de infantería número 5, la prefectura naval, grupos de personas que se autoconvocaron también y se sumaron a esta propuesta de la limpieza costera, como te decía, forma parte del trabajo que venimos desarrollando y que vienen desarrollando los y las Scouts y también sumándonos a esta propuesta institucional que se hace año a año en pos de mejorar nuestras costas. Importantes cursos, capacitaciones se están llevando adelante en el polo creativo Zona Sur. Uno de ellos tiene que ver con el taller de impresión en 3D, esta posibilidad que está orientada a partir de los 11 años, talleres que permiten desarrollar la creatividad y también la impresión de 3D, son muchas las cosas que se pueden realizar. La impresión 3D, la verdad que generalmente se llega a la gente con esta intención de emprender, de crear sus propias cosas y me encontré con chicos que ya están haciendo muchas cosas interesantes, algunos me trajeron cositas y otros que están viendo, conociendo, es una tecnología que está creciendo un montón y me encanta ver como acá en Tierra del Fuego le están metiendo mucha pila. Bueno, así bien lo mencionabas, ¿no? Algo que está creciendo y mucho, y hay mucho por aprender, ¿o no? Sí, mucho por aprender y es algo que es bastante nuevo y está cambiando todo el tiempo. Por eso nos gusta estar atentos a los nuevos programas, las nuevas máquinas, cómo va cambiando la tecnología y permitiéndonos crear nuevos tipos de piezas con distintos materiales o ir supliendo necesidades de fabricación que con otras tecnologías no se puede. Si quieren participar en estos talleres de impresión 3D o diferentes talleres que hay acá, también pueden, lo consultan acá en el Polo de Ushuaia, como también en Toluín y Río Grande se están dando talleres de impresión 3D para toda la provincia. Segúnmente, ¿cuáles son las jornadas que se brinda a este taller y a partir de qué edad pueden comenzar? Sí. En lo que respecta a la edad, a partir de los 11 años, con que sepan utilizar las computadoras. En el caso de menor de 14, con autorización de los padres. Y después, no hay límite de edad, porque quien quiera aprender, puede aprenderlo. Es muy sencillo y es muy divertido y se puede desarrollar muchos proyectos que se les ocurra con la impresión 3D. Continuamos con más información y hablamos de salud. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Lucía Villa para hablar de esta campaña nacional. Sarampión, rubiola, paperas, ya me estoy olvidando de algunas seguramente, y polio. Ahí estamos. Doctora, muy buenos días. Alejandra Saldivia la saluda. ¿Cómo le va? Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Primero que nada, consultarle acerca del detalle de esta importante campaña de inmunización, a quiénes está orientada, edades y, por supuesto, en qué lugares se está desarrollando. Bueno, si esta campaña es a nivel nacional, lo que estamos haciendo es una dosis adicional de vacuna triple viral y de vacuna sal para la polio para los chicos entre 13 meses y 4 años, inclusive. No importa que ellos tengan el calendario completo para la edad, sino que esta dosis va para todos los chiquitos. La importancia es que, como sigue habiendo países que tienen circulación y que tienen casos de sarampión y de polio, y nosotros hemos tenido una caída de cobertura en estos últimos años, que si bien ahora se están recuperando, es importante hacer esta dosis adicional para mejorar la protección de los chicos, ¿no? Bueno, también es importante destacar que es en toda la provincia, en los centros de salud, nosocomios locales. Sí, es en toda la provincia, estamos ahora, estamos en estas primeras semanas, y no solamente se vacuna en los centros de salud, sino que, bueno, en el hospital modular, y también estamos recorriendo jardines. Importante destacar esto, ¿no? La concurrencia, también, bueno, se ha visto que falta completar el esquema de vacunación, ¿qué es lo que han observado durante este transcurso de inoculación? Sí, hay algunos chiquitos que necesitan recuperar y que tienen que aplicarse algunas vacunas, y bueno, aprovechamos cuando los llevan al centro de salud para ver el carnet y ver qué es lo que necesitan. Pero, bueno, ahora como prioridad son estas dosis de campaña, y que los padres se acerquen al centro de salud con una libretita y vemos qué es lo que necesitan. Esta campaña es desde el primero de octubre hasta el trece de noviembre. También es importante destacar el balance, ¿no? Hasta el momento, los padres, la concurrencia de los padres, también, bueno, cómo ha sido el balance con los más pequeños, sobre todo que por ahí tienen un poco de temor a la vacuna. Y el sábado, que fue el primer día, tuvimos convocatorias en los centros de salud, que estaban abiertos, y bueno, y hoy vamos a ir viendo, hoy es el segundo día, esta mañana vamos a saber cómo vamos. Pero ya el sábado se acercaron, ya chiquitos. También tenemos organizados algunos eventos los fines de semana, así que mediante los medios les vamos a ir comunicando. Bien. La concurrencia, entonces, es a distintos jardines, a centros de salud, donde los padres van con la libreta sanitaria y allí completan el esquema de vacunación. ¿Esto tiene alguna contraindicación? ¿La vacuna? ¿Algún problema? No. La única contraindicación es la vacuna triple viral en los chiquitos inmunocomprometidos. Bien. Que tenemos uno, quizá dos, en la isla y sabemos muy bien quiénes son. Pero si no, no tendrían contraindicación. De hecho, estos chicos ya han recibido en su primer dosis, por ejemplo, de vacuna triple viral. Bien. Así que no es que son vacunas nuevas para ellos. Importante también ese dato y desde ya todos los éxitos para seguir cuidando a la población. Importante también porque hay muchos virus respiratorios y esto también ayuda un poco a la inmunización de la población. Sí, sí. Muchísimas gracias por la discusión. Buenos días. Que tengan buenos días. Buenos días, chao. Continuamos ahora sí con una excelente recomendación para todos ustedes y tiene que ver con esto. Cambiamos ahí el ámbito de la información. Si querés renovar tu hogar, te doy una recomendación. Monaco Muebles es la opción. Lo encontrás en Godoy 131 en UCI. Gracias. Nos encontramos en comunicación vía video llamada con Gonzalo Carvajal. Es coordinador general del Consejo Asesor de la TDA. Buenos días. Alejandra Saldivia te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada hablamos acerca de la importancia de esta nueva página web, este nuevo sitio web que va a tener la TDA, esta posibilidad también de poder interconectarse con muchos usuarios y desde ya esta plataforma digital que, bueno, recientemente está surgiendo. Bueno, sí, a ver, la importancia es primero haber puesto online nuevamente el sitio de la TDA. Es www.tda.gov.ar. ¿Y por qué la importancia? Porque durante algunos años la televisión digital, TDA significa Televisión Digital Abierta, no había tenido comunicación hacia el público. Entonces, lo que estamos intentando, lo que estamos comenzando a hacer con este sitio es volver a conectarnos con las audiencias, con los ciudadanos. Y lo que van a encontrar en el sitio los ciudadanos es información, información de lo que pueden ver, información de las ciudades y las localidades donde hay servicio de televisión digital abierta. Y básicamente también la posibilidad de interactuar con nosotros, de consultar y que nosotros podamos responderle a las consultas. ¿Tener la televisión pública fueguena en la transmisión del Mundial Qatar, que será gratuito? Bueno, una de las grandes cosas que tenemos este año es el Mundial de Fútbol. Todos estamos esperanzados que Argentina haga un gran papel en el Mundial. La Televisión Pública Nacional y las televisoras públicas provinciales, todas ellas, van a transmitir 32 partidos del Mundial. Por supuesto, todos los de Argentina incluidos. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros estamos comunicando para que se sepa que cualquier persona puede ver el Mundial sin necesidad de pagar un gol. Va a poder ver todos los partidos de Argentina sin necesidad de estar abonado a ningún sitio. Y esa es una de las grandes novedades. También, yo creo que el federalismo a través de la TDA y el surgimiento, también te pregunto, este rol importante que va a tener la TDA, las televisoras públicas, la televisión pública fue INA, en este caso también, que se va a unir. Es importante destacarlo en el marco de este apagón analógico. Bueno, vamos a explicar qué es el apagón analógico. Cuando hace 10 años comenzó la transmisión digital de la televisión, durante todo este tiempo, se mantuvo en simultáneo. La transmisión de la vieja televisión, que es la que llamamos analógica, y la transmisión digital. Son dos sistemas diferentes. La transmisión digital tiene como particularidad, como característica, el formato apaisado. Ese formato, lo que en televisión se llama 16-9, que es la pantalla un poco más ancha. La vieja televisión analógica tenía el formato 4 tercios, que es un poquitito más cuadradita. Bueno, esa televisión analógica va a dejar de funcionar, a partir de este año empieza a dejar de funcionar, en un cronograma provincia por provincia, regiones por regiones, que termina a fines del año 2023, a fines del año que viene. A eso llamamos el apagón analógico. Lo que hay que explicarle a todo el mundo es que la idea es que nadie se quede sin ver televisión por el solo hecho de que se apagan las emisiones analógicas. Particularmente en la provincia de Tierra del Fuego, nadie se va a quedar sin verlo porque en la provincia, además de los 17 canales que llegan a todo el país por la transmisión digital, está la televisión pública jodina transmitiendo en las ciudades más importantes de la provincia y transmitiendo de manera digital ya desde hace mucho tiempo. Entonces, todo el mundo tiene la posibilidad de ver, no solo la televisión pública jodina, sino además todas las otras señales que nosotros enviamos a todo el país. Y esto simplemente con una antena conectada a su televisor, que esto es la ventaja que tiene la televisión digital. No se necesita un abono, no se necesita ser cliente de ninguna empresa que nos dé un servicio. Esto es muy importante y habla de esta posibilidad de llevar la información federal a todo el país, poder ver contenidos televisivos, y el surgimiento de AUNAR es uno de ellos. Bueno, estábamos moviendo, yo veía acá en el monitor que estaban pasando un corto, un avance, una cola, se llama, de AUNAR. AUNAR es una señal que está disponible ya desde este sábado pasado, en el 22.3 de la TDA, reemplaza a una señal que había anteriormente y se llamaba MIRAN. El concepto es básicamente el mismo, pero está escalado, tiene algunas mejoras. Es una señal construida en conjunto por la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación y las televisoras públicas de todo el país. Y la idea de esa señal es, como estamos viendo en este avance que está pasando en este momento, poder transmitirle a todo el país lo que sucede en todo el país. Que tenga una perspectiva federal de verdad, no solo de palabra. Bueno, desde el nombre, la idea de AUNAR es la idea de poner en un mismo espacio toda la diversidad que nosotros tenemos. Y en nuestro país se produce mucha televisión. Gracias al desarrollo que han tenido y a lo que han sostenido nuestros gobiernos provinciales, las distintas administraciones provinciales, se hace televisión en todas las provincias, en casi todas las provincias. Hay un par de provincias que todavía no tienen las provinciales de televisión. Y entonces, poder poner en un solo continente esa diversidad para que todos lo tengan disponible es lo que tomó como bandera la Secretaría de Medios de Comunicación, la Subsecretaría de Medios Públicos de la Nación, que es la que lleva adelante esta tarea. Así que, bueno, desde este sábado se puede ver en Canal 22.3. Punto 3 desde el sábado. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, realmente una excelente información para toda la gente para disfrutar de distintos contenidos federales que llegan a todo el país y, por supuesto, aquí a la provincia de Tierra del Fuego. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y a través de ustedes a toda la audiencia. Muchas gracias, buenos días. Ahora sí tenemos más información relacionada con el cronograma de pagos, cobro de haberes para jubilados, pensionados. Y recordemos, el Ministerio de Finanzas Públicas informa a los beneficiarios de los planes y pensiones, Rupe, Dejes, Red Sol, Pel, Mesa Fueguina, que se va a realizar el depósito el día martes 4 de octubre, acreditándose los montos correspondientes a las cero horas del miércoles 5 de octubre. En tanto, los haberes de la Administración Pública, poderes, sientes, veteranos, colegios privados, se van a depositar el día miércoles 5 de octubre y se van a acreditar a las cero horas del jueves 6 de octubre. Momento de compartir ahora sí el pronóstico para la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cómo se viene? Climatológicamente hablando para la provincia y te lo voy a contar en las placas. Farmacia de turno, bueno, Ushuaia, Asigami, ubicada en Facundo Quiroga, 1668. Farmacia de turno en Toluín, del Lago, Avenida de los Yegnan, 115, teléfono 49, 22, 29. Farmacia de turno en Río Grande, Patagonia, ubicada en Bernar, 415, teléfono 44, 42, 55. Pronóstico para la provincia de Tierra del Fuego. Te cuento datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Ushuaia, lluvioso, vino la lluvia nuevamente, 11 grados la máxima, 5 la mínima, Toluín nublado, 8 grados la máxima, 3 grados la mínima, Río Grande, nublado, 10 grados la máxima, 3 grados la mínima, Malvinas, lluvioso, 11 grados la máxima, 6 la mínima, Antártida, nublado, 0 grados la máxima, 3 grados bajo cero la mínima. Bueno, estas son las temperaturas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, en primavera. Una nueva temporada que inicia, una nueva estación del año. Nosotros nos vamos despidiendo de esta primera edición de TVP Noticias con toda la información de la provincia de Tierra del Fuego. Dejamos el paso a nuestros compañeros de En Agenda con toda la actualidad a las 15 horas, el magazine más esperado, En Contacto y por supuesto toda la programación, flashes, edición central a partir de las 20 horas. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!